Al corte de la tarde del miércoles, la Secretaría de Salud del Estado está informando de nueve defunciones en todo el territorio estatal a causa del COVID-19. Tres de ellas en Torreón, tres más en Piedras Negras, una en Ciudad Acuña, otra en Ciudad Frontera y una más en el municipio de Jiménez. En total y desde que llegó la pandemia, el coronavirus ha cobrado la vida de 6,125 coahuilenses. También en las últimas 24 horas se registraron 34 nuevos contagios, de los cuales 15 fueron detectados en Torreón, nueve en Piedras Negras y tres en Saltillo, que son las ciudades con mayor número de casos. Coahuila amanece este jueves con 379 contagios activos, de los cuales 141 se registran en Torreón, 75 en Saltillo y 35 en Piedras Negras. En toda la entidad se tienen registrados 80 hospitalizados en áreas COVID de hospitales públicos y privados, 36 en Torreón, 28 en Saltillo, 6 en Piedras Negras, 3 en San Juan de Sabinas y dos internados más en Ciudad Acuña. En total, en Coahuila se han atendido a 69,958 personas contagiadas en los últimos 13 meses.